Yeah Dímelo ¿Qué dices? Yeah, yeah, yeah T-t-t-tabas perdido buscándote Con mucho frío deseando verte Pienso, ¿sabes por qué? Te estoy buscando pa' no perderme Me-me-me quedo sin café Pero no vuelvo a entenderme Ya no quiero más verde Está pasando a mi mente T-tabas perdido buscándote Con mucho frío deseando verte Pienso, ¿sabes por qué? Te estoy buscando pa' no perderme Me-me quedo sin café Pero no vuelvo a entenderme Ya no quiero más verde Está pasando a mi mente Tengo con los caminos en la actriz, yo te quiero a vos Pero bueno a mí, mami yo sé que soy buena Vi que no puedo soltar todo tu quip Dígame, Lucifer Demetra ese fuego que tienes Baby, eso no viene con genes Me baila más con lo que tienes Esa actitud casi que nunca la encuentro ni como mi tubo Saben que yo soy el plus Yo sé que eso no lo encuentro en YouTube Por eso dámelo Yo sé que quieres que lo haga Pero no lo quieres decir, no, no Bueno, quiero que te vayas en Estaba perdido buscándote Con mucho frío deseando verte Pienso, ¿sabes por qué? Te estoy buscando pa' no perderme Me-me-me quedo sin café Pero no vuelvo a entenderme Ya no quiero más verde Está pasando a mi mente Estaba perdido buscándote Con mucho frío deseando verte Pienso, ¿sabes por qué? Te estoy buscando pa' no perderme Me quedo sin café Pero no vuelvo a entenderme Ya no quiero más verde Está pasando a mi mente Dime loca Yeah, yeah, yeah